de la región norte y es que cientos marchan en reclamo de asfaltado en comunidades en la zona sur de Santiago. Deyanira López está con nosotros y nos presenta los detalles de esta y otras informaciones. Adelante Deyanira, buenas tardes. Muy buenas tardes compañeros. A ritmo de consignas y pancartas se llevó a cabo esta manifestación que fue encabezada por el sacerdote Rogelio Cruz y concluyó en la gobernación provincial de esta ciudad de Santiago. Esto es reclamo de que sean reparadas las vías de unas cinco comunidades de la parte sur de la ciudad. Representantes de comunidades como López, El Guano, La Noriega, Los Picos y Cerro Blanco participaron en la movilización, pues según expresan durante décadas han tenido que atravesar serios inconvenientes por la falta de una vía de comunicación terrestre, por lo que solicitan al gobierno central la construcción de unos 15 kilómetros, pues alegan el trayecto es para animales. Es que tú tienes que hacer pues marimaña porque no puedes subir realmente. Entonces ellos de manera pacífica han decidido bajar hoy aquí a Santiago, a la ciudad de Santiago, a recordar a las autoridades sobre todo a la gobernadora, gobernador de que necesitan de manera urgente su carretera. Los niños cuántico llueve, si duró dos días lloviendo no pueden ir a la escuela, supuestamente por los caminos no sirven. Queremos que el gobierno orga este llamado, que tengamos varios años tratando de conseguir esos caminos. Y desde que yo nací yo no he visto que han tirado nada de asfalto, mientras tanto vemos que la comunidad del alrededor de nosotros, eso tiran asfalto sobre asfalto. Entonces nosotros estamos cansados ya, eso está que no es para personas, eso no es para humanos, eso es para animales. Entonces son cinco comunidades más o menos. Siempre estamos preocupados por la carretera porque uno tiene sus padres y su madre, si se enferma ¿cómo van a llegar a la ciudad? Se le pueden morir en el camino como muchas veces ha pasado que se han muerto. Mire, eso es para burro. Yo quiero que por favor escuchen la súplica, por el amor de Dios, porque si crean en Dios que no hagan ese pavor de echarnos la carretera porque ya no podamos más. Yo a veces doy rebalones que me cargo. Durante la marcha, el tránsito en la avenida Circunvalación Sur se vio afectado, lo que provocó un taponamiento hasta que la movilización concluyó. Los manifestantes, quienes aseguraron que están agotando los recursos en demanda de una solución definitiva, amenazaron con intensificar su lucha. Cambiamos de tema y la dirección Cibao Central de la Policía Nacional informó sobre el decomiso de una sustancia presumiblemente marihuana y del apresamiento de dos personas, entre ellas un menor de edad que condució un vehículo con parte del cargamento, así como una segunda persona en una residencia del sector Tierra Alta en esta ciudad de Santiago. Tanto ese detenido con esa adicción de PACA y el menor de edad que conducía el vehículo, se encuentran bajo el control del Ministerio Público con la droga ocupada, el vehículo en el cual conducía para fines de sometimiento a la acción de la justicia. ¿Total de PACA? 29. 29 PACA para un peso aproximado de 124.8 libras de presunta marihuana. Detenido es Roberto Francisco Reynoso, de 26 años, mientras que el nombre del menor se omite por razones legales. Las PACA estaban cubiertas por adhesivos color amarillo y recubiertas con transparente para un total de 29 paquetes, según los detalles ofrecidos por la institución del orden. Y para finalizar, el Consejo Nacional del Cambio Climático en esta ciudad de Santiago realizó un taller para periodistas, comunicadores y estudiantes de término de la carrera de comunicación social a los fines de mostrar los efectos del cambio climático y dotarles de las herramientas necesarias para enfrentar este flagelo. La iniciativa es parte de un programa formativo y de actualización que impactará en diferentes puntos de la geografía nacional en procura de fomentar una mejor comprensión de este fenómeno. El cambio climático tiene siempre fenómenos extremos, o lluvia en exceso, o falta de agua, falta de lluvia, como son las sequías, intensas y prolongadas. Eso es producto del cambio climático. ¿Cómo podemos enfrentarlo? En primer lugar, desde nuestros hogares, manteniendo, usando solamente los equipos que necesitemos en determinado momento. Es decir, ahorrando energía, usando la energía con eficiencia, aprovechando el agua y usándola con eficiencia, no malgastándola. Este es el segundo taller que la Presidencia de la República imparte a través del Consejo, siendo el primero en Santo Domingo, y según informaron, próximamente se efectuarán en La Romana para los de la región este y en Azua para los del sur del país. Con esta información nosotros concluimos desde la zona norte. Ahora retorno con ustedes a Santo Domingo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Dayanida. Buenas tardes.